Juan Hernández, a mí me gustaría que dé una cosa por precisar de la primera fase. O sea, cuando nosotros decimos que vamos a comenzar la actividad turística, no la vamos a comenzar en La Habana y Matanza. Eso significa que no venderemos tampoco ningún producto hotelero ni turístico en La Habana y Matanza. O sea, no podrá disfrutar de ninguna instalación, ninguna zona de ningún otro territorio. Al igual, en este momento, los habaneros y los matanceros no podrán disfrutar de los productos turísticos que estamos ofertando y nos preparamos, no deben de preocuparse, que cuando inmediatamente alcance la fase 1, se incorpora y abriremos toda nuestra red de ventas en esos dos destinos. No quiero dejar que eso se convierta en una preocupación posterior. Bueno, se define la segunda fase. En esta fase se autoriza la operación de turismo internacional en Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz y Cayo Santa María. ¿Por qué? Porque como todo nuestro pueblo lo entiende, en este lugar nosotros podemos, tenemos ese privilegio geográfico, podemos hacer turismo internacional sin llegar en esta segunda fase a que exista turismo nacional junto con turismo internacional. Y con esta segunda fase disminuimos los riesgos del posible contagio que puede hacer el turismo internacional. Claro, nosotros el turismo internacional lo vamos a hacer seguro. Para eso también hemos incorporado un protocolo que explicaré aquí que tiene otras características. Muchas de las medidas del protocolo que hemos establecido para el cuidado del cliente nacional de ese mercado interno realmente se mantienen, pero en este caso serán reforzadas. En estos callos hay magníficos productos. En este momento el mercado interno no podrá acceder a estas instalaciones. Desde la primera fase no vamos a abrir esos destinos. Eso queremos la total comprensión de todo nuestro pueblo. Tenemos buenos clientes que asisten ya sistemáticamente a Cayo Santa María, a Cayo Coco, con bastante regularidad. Incluso más de una vez en el año, pero en este instante le pedimos la mayor comprensión de la necesidad que tenemos de hacerlo para cuidarlo. Hay que decir que aquí hay magníficos productos. Gaviota, Cubanacán, Gran Caribe, se han puesto de acuerdo para de forma coordinada y paulatina, en función de la demanda, ir abriendo los productos. No vamos a abrir todos los hoteles en este caso, sino en la medida que nuestros turopeladores, nuestra gente de venta nos reclamen la posibilidad de abrir, de mandar clientes, en ese momento nosotros iremos abriendo los hoteles en esos polos turísticos, en esas instalaciones. Ahora, el turismo internacional tiene la característica de que hay que fijar una fecha, ¿me entiendes?, para comenzar a vender. Bueno, nosotros aprovechamos la mesa para informar que desde mañana mismo se puede comenzar a vender la apertura del turismo cubano el primero de julio. O sea, turopeladores, gerencias que trabajan con nosotros en las instalaciones hoteleras y la propia compañía cubana, desde mañana mismo podrán ponerse en contacto con sus clientes y empezar a vender desde el primero de julio el turismo internacional en estos destinos fijados. El primero de julio. Hay que decir que estos destinos tienen, desde su concepción, estos polos turísticos, tuvieron diseñados aeropuertos internacionales con el fin de poder dar la entrada en frontera a estos destinos. Esos aeropuertos están preparados, no hay ninguna dificultad, como explicó el ministro Eduardo, ni violamos nada de autorizar los vuelos charter. Hoy se autorizan vuelos constantemente a Cuba para ayuda humanitaria, para mover a los médicos cubanos que salen en misión internacional. Incluso se ha repatriado tanto extranjeros hacia sus países como cubanos que han estado varados en esos destinos cuando ha existido la posibilidad de la línea aérea que los traiga. Debo precisar que, como no queremos que ambos, que los turistas internacionales estén hoy en el territorio nacional, la circulación del turismo internacional solo será en el interior de los callos donde ellos vacacionan. Se ofrecerán excursiones para los clientes dentro de los callos, se reactivará la actividad náutica, las operaciones de las marinas, como explicó Eduardo, o sea, puede llegar una embarcación, atracar, están decididos todos los protocolos, puede desembarcar, puede disfrutar. Lo que no podrá es ir a otras marinas que se encuentran en otros polos turísticos que hoy no están abiertos. para el turismo internacional. Y a partir de esta segunda fase comienza paulatinamente la renta de autos. Va a comenzar precisamente por la venta en el interior de los callos a este turismo internacional. Ahora, ¿qué protocolo vamos a seguir? Bueno, además, como dije, de todos los requisitos de la primera fase, se sumarán los propios. Uno de los más importantes y que transmite mucha seguridad es que a los turistas extranjeros se les realizará, como se informó, una prueba de PCR a la llegada al país, lo cual está avalado por el Ministerio de Salud Pública. En este caso, al 100% de los primeros pasajeros que lleguen en esta fase, se les hará prueba de PCR. Nosotros, en estos destinos, hemos seleccionado instalaciones o bloques de instalaciones donde existirá un equipo multidisciplinario de médicos por si durante su estancia en el país, alguno de los clientes o un cliente se detecta con sintomatología. En ese caso, el procedimiento es, van a las instalaciones, se aísla ese trabajador e incluso cliente en una habitación, se le hace la prueba de PCR y en función del resultado, así se procede. Si es enfermo, se evacúa hacia los hospitales destinados para estos fines. En este caso, en los territorios, son los hospitales militares que durante esta etapa andan. Y si es un cliente, bueno, se incorpora a la red de salud pública del país para ser tratado como hasta ahora con todos los casos confirmados. Para poder garantizar la mayor protección y el mayor aislamiento, hemos visto con el sindicato que se establece un régimen de trabajo en este lugar de siete días de trabajo continuo, claro, con los descansos, trabajo de doce horas y descansos, también unas instalaciones de un equipo para prepararlas para que permanezcan albergados, y siete días después que se le hace una prueba, un kit rápido a todos los trabajadores, todos los que no tengan problema, van a hacer un aislamiento en su casa de siete días. Esto es algo que ha preocupado bastante y que se ha llevado. Esto no es para el servicio que estamos dando al turismo nacional. Esto llegó para toda la fase de los cargos. Esto solo es el tiempo que se va a hacer la segunda fase en el país. Cuando comience la tercera fase, se restablece el servicio, como siempre se ha hecho, o sea, el traslado diario de trabajadores hasta sus casas. Esto transmite mucha seguridad, Randy, como te decía, no debe haber problema. Aquí nosotros estamos trabajando con salud pública en la posibilidad de también, como ha habido el avance científico en nuestro país en este tratamiento, estamos montando la posibilidad de vender tratamientos de recuperación de personas que tuvieron la COVID y además también tratamientos preventivos, como disfrutamos nuestro pueblo, de tratamientos que prevén la COVID. Eso en este momento está en fase de eso. Y ya, visto esto, pasamos a la tercera fase. Y en la tercera fase está previsto que se activa toda la venta del destino Cuba, se restablecen las excursiones, se restablece la renta de autos y todas las excursiones y circuitos que normalmente nosotros comercializamos. Nos hemos preparado para una etapa post-COVID de mayor calidad, de mayor prestigio. Pensamos que eso lo podrán contratar los clientes cuando nos visiten y creemos que la etapa post-COVID cambió el mundo, pero en el caso del turismo que debe recuperarse, y en el caso particular de Cuba, ha sido para fortalecernos. Gracias.